Santa Cruz Sonora es un recurso de comunicación inclusivo pensado para que todas las personas que visitan el sitio puedan disfrutar de esta experiencia. El recorrido audioguiado es de 27 kilómetros y tiene una duración aproximada de una hora y media. El punto de partida es en la ciudad de Puerto San Julián y el punto final, La Yalamina, muy cerca de la Ruta Nacional Nº 3. El circuito costero de Puerto San Julián nos invita a recordar sucesos que marcaron la historia de esta pequeña ciudad. Fue el mismo Hernando de Magallanes quien dio nombre a la localidad en su arribo en 1520. El día siguiente del desembarco, Domingo de Ramos, se llevó adelante la celebración de la primera misa en territorio nacional en 1520. Su paisaje de acantilados actúa como un sitio ideal para albergar especies animales y vegetales típicos del ambiente costero de la Patagonia Austral. Es un lugar ideal para brindar experiencias entre la historia y la naturaleza. Este material contiene información especialmente preparada por profesionales de distintas disciplinas para darle información calificada y concreta sobre los puntos más interesantes que ofrece este paseo. Además, y para que esta propuesta sea más amena, incluimos también producciones musicales de nuestros artistas que ilustran el paisaje y dan color al viaje. Esta audioguía vehicular es una iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz para mejorar la experiencia turística de viajeros curiosos y ávidos de conocer la historia que encierra el circuito costero de San Julián.